¿Ser chismosa es un secreto para tener una salud mental buena? De acuerdo con un nuevo estudio, chismear no es tan malo. De hecho, compartir chismes con otras personas nos ayuda a formar alianzas sociales valiosas. En este análisis de casi dos años participaron más de 100 personas. Los resultados fueron contundentes, pues los psicólogos encontraron que la mayoría de los chismes tienden a tener un tono neutral. Y se halló que las mujeres lo hacen más que los hombres y que, generalmente, se limitan a compartir información sobre la persona de la que hablan. También los investigadores han asumido que lo ideal sería chismear 52 minutos por día. Los chismes son parte de la vida y no se le puede pedir a alguien que deje de hacerlo, pues de aquí en adelante sabrás que tienes buena salud mental. ¡Gracias!